Muchas veces la resolución de una ecuación de segundo grado no viene dada en forma tan directa como en este caso. Primero debemos resolver unos pasos previos, que es lo que voy a hacer ahora. 9 menos, partiendo por el cuadrado de binomio, que es el cuadrado del primer término, x cuadrado, menos el doble del primero, que es 2x, por el segundo, 2x por 6, 12x, más, siempre más, menos 6 por menos 6. O sea, 6 al cuadrado, 36. Y eso es igual a 2x menos 2. Esto nos queda 9 menos, cambiamos los signos, ¿cierto? Esto al extraerlo, menos x cuadrado, más 12x, menos 36, igual a 2x menos 2. Y ahora que ya resolvimos paréntesis, entonces ordenamos, menos x cuadrado, tenemos aquí un 12x, y este 2x, que lo va a restar, 12x menos 2x, lo cual da 10x. Aquí tenemos 9 menos 36, lo cual da menos 27. Y tenemos este menos 2, que pasa con más 2. Menos 27 más 2, menos 25 igual a 0. Voy a multiplicar toda la ecuación por menos 1, con el objetivo de dejar el coeficiente del x cuadrado positivo para facilitar el trabajo. x cuadrado menos 10x más 25 igual a 0, multiplicado por menos 1, cambio los signos de todos los elementos. Y ahora aplicamos la fórmula, que va a ser x igual a menos b, o sea, menos menos 10, 10 positivo, más menos raíz de b al cuadrado, menos 10 por menos 10, 100, menos 4 por a por c, 4 por 1, 4, y 4 por 25, 100. Dividido 2a, 2 por 1, 2. Por lo tanto, x es igual a 10 más menos 100 menos 100, 0, o sea, raíz de 0, dividido 2. Como la raíz de 0 es 0, nos va a quedar entonces que la primera solución es 10 más 0, dividido 2, 10 más 0 es 10, dividido 2 es 5. Y la segunda solución va a corresponder a 10 menos 0, dividido 2, 10 menos 0 también da 10 como en el caso anterior, dividido 2, y eso como respuesta es 5. Por lo tanto, tenemos una ecuación de segundo grado donde las soluciones x sub 1 y x sub 2 son iguales.